La Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL, nació a fines de 2001 como iniciativa de un grupo de expertos de diversos países para promover instituciones democráticas en el campo de la seguridad y la defensa. RESDAL publica investigaciones y estudios preparados por una red de expertos en el área de la seguridad y la defensa con el fin de colaborar con lo que la red llama la construcción de un ambiente democrático, seguro y pacífico en América Latina y el Caribe. Parte de ese trabajo es la publicación del Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, este que tengo en mis manos, y del Índice de Seguridad Pública en Centroamérica. Para hablar de ambas publicaciones nos acompaña hoy en el programa Samantha Kuzrow, investigadora de RESDAL y politóloga de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Samantha. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la participación. Explícanos, Samantha, en qué consiste el Atlas que ustedes publican y por qué la necesidad de publicar este documento. Están haciendo este trabajo de 2005, ¿no? Sí, exactamente. Te cuento un poquito. En realidad el Atlas inició, el trabajo en el Atlas inició en el 2004. Primeramente era una información que estaba plasmada en la página web de la red. Inició justamente por diferentes consultas que nos estaban llegando respecto de las capacidades de los militares para ciertas actividades y demás cuestiones. Desde ahí se vio la necesidad de poder ahondar e investigar un poquito más respecto de las instituciones militares en cada uno de los países de América Latina. Y comenzamos en un lento proceso y un arduo trabajo, ya que el primer Atlas que sale en 2005 fue bastante complejo de poder llevar a su manifestación. Y con el correr de los años, esta publicación se viene desarrollando cada dos años. Nos hemos fortalecido bastante más nosotros a la hora de poder trabajar los datos y en el vínculo con las instituciones. Cabe destacar que a partir ya de 2007 la apertura en las instituciones era mucho más importante. Y en el 2008 esta publicación pasó a ser material oficial de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que en aquel entonces se hizo en la ciudad de Banff, en Canadá. Entonces la publicación, al ser material oficial, ya tuvo otro reconocimiento a nivel de todo el hemisferio e incluso para las mismas instituciones. A partir de allí ya hemos terminado casi de congeniar nuestro vínculo con las instituciones y para la construcción del Atlas nosotros básicamente lo que hacemos es vincularnos justamente con cada uno de los ministerios o secretarías, dependiendo el caso, y con las fuerzas armadas de cada país a fin de solicitarle los datos que van a ser luego plasmados en la publicación. Y hay apertura de parte de estas instituciones tomando en cuenta que siempre las fuerzas armadas se manejan con bastante secretismo, ¿no? La información. Incluso ustedes aquí explican que en algunos casos hasta dicen que puede ser información que pone en peligro la seguridad del Estado. ¿Qué tanta apertura han encontrado en estas instituciones para la producción de este material? Mira, la realidad es que en comparación a lo que fue el Atlas de 2005 hasta ahora, la apertura ha sido notoria. Y no solamente en cuanto a la información que nos brindan directamente a nosotros y que es solicitada datos muy concretos, digamos, efectivos militares, sino que también hemos visto una evolución en cuanto a la transparencia y a la cantidad de información que se da por parte de las instituciones. Por ejemplo, en las páginas web actualmente hay muchísima más información. Creemos que un poco esto de insistir desde nuestro lugar, tanto con, bueno, ¿cuántos ministros han sido los que han tenido? ¿Cuántos civiles? ¿Cuántos militares? ¿Cuánto personal tienen? ¿Cuándo fue la incorporación de la mujer? Este tipo de preguntas y demás cuestiones que hemos hecho durante todo este tiempo hacen que las mismas instituciones hayan hoy abierto sus puertas de otra manera y dado bastante más información. No solo en las páginas web, sino en los denominados memorias o informes de labores que también presentan normalmente, anualmente, casi todas las instituciones. No te voy a mentir, la realidad es que hay algunos gobiernos que no brindan de una manera tan sencilla la información, pero en su gran mayoría la realidad es que ellos mismos son los que brindan estos datos. Como te comentaba antes, la publicación tiene todos los datos oficiales, es decir, datos que ellos mismos dan directamente, que fueron solicitados, o los que ellos plasman en este tipo de informes y labores. ¿Y qué tan creíble puede ser esta información oficial? ¿Cuál es el trabajo de ustedes para cruzar estos datos y ofrecer a los lectores del Atlas una información que pueda ser creíble para ellos? En principio, nosotros tomamos, como te decía, la información oficial que directamente los gobiernos nos brindan. Muchas veces lo que hacemos es cruzar, aparte de los datos los cruzamos con la misma información que ellos brindan en noticias, por ejemplo, a ver si tiene algún tipo de coherencia a la información misma, o incluso en los documentos que también nos brindan, digamos que son para todo público. Entonces, la idea un poco es que nosotros vamos chequeando la información que nos dan, pero la que ponemos es obviamente la información oficial dada por ellos. No puedo decirte que tenemos un 100% de seguridad de toda la credibilidad de esa información, pero sí decirte que en su gran mayoría es información que realmente es creíble. Por ejemplo, nos ha pasado en algunos de los casos que nos han mandado un número de efectivos que no coordinaba o por lo menos no se contrastaba de manera correcta con el Atlas anterior, que había salido dos años antes. Era como que habían subido la cantidad de efectivos, no sé, 7000 personas y era un número que realmente no tenía coherencia. Entonces, hablamos con el contacto de la institución y nos dijeron que no, que en realidad se había en la forma, en el dato total, habían incorporado unos civiles pero que no correspondían y bueno, pudimos justamente afinar bien el lápiz para ver qué número poner. Ese tipo de ejemplos nos suceden con varios datos, en el cual nosotros vamos a la fuente y chequeamos con ellos de que el dato sea realmente ese y de que está bien plamada la información, ¿verdad? Un tema interesante que abordan en el análisis de este Atlas es cómo se ha venido desarrollando la institucionalidad en el tema de la defensa en los países de América Latina. Y llama la atención el hecho, de hecho ustedes lo mencionan acá en una de las introducciones del Atlas, de que las Fuerzas Armadas han pasado de ser fuerzas represivas ligadas a la dictadura, el caso argentino, el caso chileno, Guatemala y también Nicaragua en su momento, a un proceso de institucionalización. ¿Cuál es la situación actual, tomando en cuenta también de que ha habido un cambio político importante en América Latina, principalmente con lo que se llama el bloque bolivariano? Bueno, mira, sí se ha habido un avance con respecto a la institucionalidad en materia de defensa. Las Fuerzas Armadas han ido mutando, por así decirlo, pero básicamente lo que nosotros hemos podido observar tiene que ver con una transformación en cuanto a la profesionalización y el cumplir con nuevas tareas, un poco ligadas a las nuevas amenazas, digamos, que podrían llegar a denominarse así, o a la agenda actual que tienen los países latinoamericanos. En este sentido, por ahí, las que eran denominadas misiones tradicionales de las Fuerzas Armadas, hoy ya no se ven tanto en función de las nuevas misiones, cuando se hizo todo el tema de operaciones de paz, eran las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, así fueron denominadas. Si bien Nicaragua no participa en operaciones de paz, muchos países de la región aportan sus tropas a estas misiones, y entonces esa fue como un primer viraje. Luego de esto, pudimos observar, y es, digamos, para decir un poco más la tendencia actual, que las Fuerzas Armadas están trabajando mucho más en lo que tiene que ver con el apoyo a la seguridad pública y a las instituciones vinculadas a la seguridad pública, ya sea Fuerzas Armadas o Ministerios de Seguridad, y, perdón, Fuerzas de Policía, Ministerio de Seguridad, y al mismo tiempo, también todo lo que tiene que ver con el apoyo a desastres naturales. Los casos emblemáticos, por ejemplo, el de Haití, el terremoto de Haití y el terremoto de Chile, pusieron en jaque bastantes cuestiones vinculadas con la capacidad de respuesta frente a una situación de desastres naturales. Entonces, a partir de esto ya se viene dando también en muchos foros hemisféricos la incorporación del tema de desastres naturales como un tema importante en la agenda, incluso dentro de la agenda propia de las Fuerzas Armadas. Otra de las acciones y actividades y operaciones que están desarrollando también en toda América Latina ha sido el tema del apoyo a la comunidad, ¿no? O sea, desde repartir vacunas o diferentes cuestiones que tienen que ver con educación, el Ministerio de Educación, entonces reparten bonos de educación, etcétera. Ese tipo de tareas que están más vinculadas al apoyo a la sociedad directamente. Pero en el tema político no se corre un riesgo, por ejemplo, de que las Fuerzas Armadas puedan ser, por decirlo así, contaminadas de parte de gobiernos autócratas, autoritarios, centralistas, que necesitan de un mayor, generar un mayor control de parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como te comentaba, los gobiernos, estos que se llama del bloque bolivariano. Bueno, lo que sí podemos ver es que justamente la mayor parte en estos gobiernos, las Fuerzas Armadas tienen bastantes más tareas de este estilo. Bueno, un caso importante podríamos denominar sería Venezuela, en el cual realmente vienen tratando todas estas cuestiones, especialmente seguridad pública, y vincularse lo que ellos tienen como, bueno, la Guardia Nacional, que es parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene mucha incidencia en la población directamente. A ver, yo no llamaría de todas formas que esto es una tendencia de todos los países bolivarianos, digamos, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, en el gobierno de Evo Morales, la realidad es que las Fuerzas Armadas han venido desarrollando, sí, tareas que tienen que ver con algo de seguridad pública, pero no ha sido tampoco su eje central. Muchas de las cosas tienen que ver con la ayuda también directamente a la población, o la parte de repartir este tipo de bonos, como te comentaba antes. Entonces, no creo que sea un tema de ideología, por así decirlo, de marcarlo tanto así, sino como una necesidad del Estado que ellos realmente lo que logran hacer es, bueno, usemos los recursos que tenemos a la mano para llevar adelante las tareas que son necesarias. Ahora, lo que sí creemos es que, especialmente en el caso de seguridad pública, por ahí lo que sería bueno es, o lo que destacamos es la necesidad de que el Estado pueda también reforzar las instituciones de seguridad, para que esas mismas instituciones puedan llevar adelante las tareas que les competen y resolver las amenazas que tienen. ¿Y en qué situación están las Fuerzas Armadas en América Latina, principalmente en Mesoamérica, cuando se trata de temas como el narcotráfico o el crimen organizado? Hemos visto, por ejemplo, que en México desde hace cinco años ha habido acusaciones constantes hacia las fuerzas de estar vinculadas a violaciones de los derechos humanos. ¿Qué valen son los retos a los que se enfrenta la región en este tema? El tema de narcotráfico es un tema que, bueno, es emblemático, el caso especialmente de México, porque directamente las dos Secretarías de Estado se han involucrado de lleno en lo que tiene que ver con la lucha del narcotráfico, pero también se dan otros países de América Latina, no solamente América Central, sino también en países de América del Sur. Entonces, lo que creemos nuevamente es que la función, o sea, lo principal sería el fortalecimiento del Estado en otro tipo de políticas que no sean represivas, por así decirlo, sino que puedan fortalecer desde el área ya del ámbito civil para poder prevenir ciertas cuestiones, digamos, todo lo que tiene que ver con policías aeronáuticas y otro tipo de cuerpos de seguridad que puedan llegar a colaborar de otra manera. Lo que tiene que ver con denuncias de derechos humanos, bueno, lo que te comentaba es que sí hemos tomado conocimientos de algunas de esas, si bien no lo abordamos directamente en las publicaciones, sabemos que han habido, y no solamente en el caso de México, sino también en un montón de otros países más, y creemos que tiene que ver también con esto de exponer a las Fuerzas Armadas a este tipo de labores, además de que también hay otros cuerpos, por ejemplo, los policiales, que también tienen sus problemas con los derechos humanos. Entonces, bueno, es un tema a ser abordado de manera institucional y coordinada de parte de todas las instituciones del Estado, y no solamente una. Bueno, sin duda es un trabajo grande de consulta importante para la población. Ustedes lo presentaron en Managua, en la Universidad Americana, y también tengo entendido que tuvieron la posibilidad de presentárselo al Ejército. El ciudadano que quiere interesarse por esta obra, ¿dónde la puede conseguir? Tiene que entrar a la página de Resdal, que es, bueno, www.resdal.org, y ahí pueden descargar absolutamente todas las publicaciones, ya sean enteras o por capítulos, y de manera totalmente gratuita, porque, bueno, la idea de esta publicación y la idea de las publicaciones de Resdal tiene que ver con formular herramientas para los tomadores de decisiones y también para los académicos interesados en estas temáticas, y que pueda fortalecer a todas las instituciones. Resdal publicó este índice de seguridad pública en la región, que supongo que también puede estar de libre acceso en el sitio web de Resdal, y, bueno, presenta un dato desalentador. Seguimos siendo una de las regiones más violentas del mundo. Sí, sí, la verdad es que es el dato que primero salta a la vista, pero, bueno, la realidad es que eso un poco también tiene que ver con qué delitos se está utilizando para llegar a esta conclusión. Bueno, normalmente el delito principal que se toma en esta cuestión es el homicidio, entonces, sí, normalmente si consideramos la tasa de cada 100.000 habitantes, Centroamérica sigue siendo la región más violenta del mundo, Honduras, el país más violento, y San Pedro Sura, la ciudad más violenta, digamos. ¿Qué significa ser un ciudadano centroamericano? ¿Qué significa el día a día de vivir en esta región? ¿Cuáles son los datos de la violencia cotidiana? Bueno, es interesante que lo preguntes, Carlos, porque la realidad es que en la publicación que nosotros presentamos, si bien, como reciente decía, esto está manejado en función de los homicidios, y los homicidios cada 100.000 habitantes, para nosotros es importante destacar otra cantidad de datos que son, a veces, bastante más importantes para la población en sí, o que los afecta y los impacta de manera directa. Por ejemplo, el tema de hurtos o robos, o incluso la violencia doméstica, o también las muertes por accidentes de tránsito. En una de las partes de la publicación, nosotros indicábamos justamente cuánto era por día. Te voy a leer algunos números, la verdad es que mucho no me los acuerdo de memoria, así que me traje el papelito. Por ejemplo, en llamar la atención, por día en El Salvador hay 52,2 robos o hurtos. Por ejemplo, en Nicaragua, por día hay 74,9 hurtos. Para hablar un tema de violencia o de víctimas de violación, en Honduras, por día hay 5,2 víctimas de violación. Son números que llaman la atención y que realmente son importantes, especialmente teniendo en cuenta este tipo de delitos a los que acabo de hacer hincapié, porque muchos de ellos ni siquiera llegan a ser denunciados. Entonces, la cifra negra de este tipo de flagelos para la sociedad es bastante importante, cosa que por ahí con los homicidios no sucede lo mismo. Y el tema de la violencia doméstica, ustedes lo abordan aquí, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso porque es un tema bastante importante. Pero me llama la atención, que es una pregunta que siempre nos hacemos en Nicaragua y también se hacen en Centroamérica, lo que ustedes llaman en el estudio el modelo nicaragüense. Los datos que muestran aquí es que Nicaragua cuenta con la menor cantidad de personal de seguridad pública de la región, con el menor presupuesto, pero con todo eso es el país que presenta los índices de violencia más bajos. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Qué es lo que ha hecho este país bien o las instituciones de este país bien para que los índices de violencia no sean tan altos como lo del llamado Triángulo del Norte, de Centroamérica? Bueno, en primer lugar decirte que la construcción, digamos, de la policía en Nicaragua ha sido diferente con respecto a los, por ejemplo, a las policías que, digamos, emanaron después de los diferentes procesos que han tenido los países del Triángulo Norte. Por otro lado, o sea, no sé si lo llamaría lo que las instituciones hicieron bien, creo que es un poco de varios factores que se han involucrado en esto. Bueno, por un lado, la policía en Nicaragua se ha construido de manera diferente y el cuerpo policial tiene una llegada diferente respecto a la población en sí. Eso ha sido un factor importante. Otro de los factores es que la delincuencia en sí, o sea, la parte delictual, es diferente con respecto a la delincuencia en Honduras, en El Salvador o Guatemala. Y el tipo de delito también es diferente, por ejemplo, el caso de las pandillas y las maras ha azotado bastante más a esos países, si bien en Nicaragua se han tenido varios problemas a nivel de la juventud y demás. Dicho sea de paso, de todas formas, sí sabemos que se ha trabajado bastante en materia de prevención con respecto al tema juventud aquí más en Nicaragua que en otros casos. Llama la atención que ustedes en el índice hablan de 42 pandillas registradas en Nicaragua. Exactamente, sí es el dato que pudimos llegar. Y bueno, como te comentaba, en realidad nosotros podemos observar en los distintos trabajos de campo que hemos desarrollado que en realidad justamente el tipo de delitos que se dan en Nicaragua son diferentes también por una cuestión histórica, que es claramente diferente al resto de la región. Entonces, sí creemos que la teoría comúnmente denominada, que bueno, los países menos desarrollados son los más violentos, definitivamente no aplica. Lo que sí estamos en condiciones de decir que si bien esto ha sido una de las primeras llegadas que tenemos por lo menos a estos tres países del sur, que actualmente estamos trabajando para continuar sobre esto, la idea sería poder trabajar más en profundidad en estos datos y más en profundidad sobre los datos que cada una de las instituciones del Estado brindan con el objetivo final de llegar a un análisis más profundo y poder dar una respuesta bastante más concisa y clara a la pregunta que tú me hacías. Porque seriamente, digamos, la hipótesis normal y común de que a menor desarrollo económico mayor índices delictuales realmente no aplica. Ya que en nuestro estudio, Nicaragua y Costa Rica son los que menos índices, digamos, tienen de delitos y son completamente disímiles entre sí en cuanto al desarrollo económico. Nicaragua también es un país bastante diferente internamente. Es decir, estamos hablando en términos de violencia de dos países. El estudio de este índice muestra que la zona caribe sí está muy afectada por el flagelo de la violencia. Los índices de homicidios son bastante comparados con la región norte de Centroamérica. ¿Cómo se puede explicar esa diferencia en un solo país? Las diferencias dentro de un solo país, bueno, nosotros también las hemos visto bastante marcadas, especialmente en el caso de Honduras e incluso también en el caso de Guatemala. Con respecto a esto, lo que te puedo decir es que nosotros en realidad, de los datos que hemos podido obtener, podemos llegar a este, digamos, desarrollo y desagregado dentro de cada país. Si bien cuesta un poco más llegar a los motivos, digamos, a las fuentes de por qué esto sería así. Una teoría puede ser que tiene que ver con todo lo vinculado al narcotráfico y a las rutas del narcotráfico. Esa puede ser una teoría, pero realmente con la información disponible no podría decirte que es acabada y que justamente lo que necesitamos es más apertura de las instituciones para llegar a un análisis más profundo de la situación y poder dar más solidez, digamos, no solo el dato y nada más, sino realmente dar un análisis y algo un poquito más coherente respecto de una respuesta clara de por qué es así o, digamos, si es solamente una situación en un departamento determinado o si es una ruta que tiene que ver, si ya con el narcotráfico o demás flagelos. Un dato que llama mucho la atención del estudio de este índice es que ustedes se enfocaron en esta edición en el tema de la violencia doméstica y los accidentes de tránsito. Cuando decimos que Nicaragua es un país seguro y se muestran todos estos datos, muchas veces en el discurso público no se toma en cuenta el hecho de la violencia doméstica. Y a mí me llamó mucho la atención que se registran 10.375 reportes médicos de violencia doméstica. ¿Por qué decidieron tomar en cuenta este dato específico y qué impacto tiene esto en la seguridad pública en países como los centroamericanos? Bueno, la realidad, como te decía antes, Carlos, la idea es que para nosotros el tema de los homicidios es importante, pero no es donde termina la cuestión, sino todo lo contrario. De ahí en adelante nosotros consideramos un montón de otros indicadores que hacen al tema de la inseguridad o a la percepción de inseguridad por parte de la población, porque además impactan de manera de lleno, digamos, a la misma gente, digamos, a la población. Entonces, la idea de esto y de la violencia doméstica, si bien es un problema, digamos, por algún lado, porque sí, hay algunas cifras que son realmente alarmantes, Entonces, por otro lado, también creemos que al ser, como te mencionaba antes, uno de los delitos que menos se denuncian, existe la posibilidad de que la cifra en realidad sea mucho mayor y que incluso por ahí una cifra que se ve tan alta en Nicaragua, en otros países donde no es tan clara las estadísticas o no son tan transparentes a la hora de tomar este tipo de casos, es posible que también sea mayor. Entonces, la idea no es, digamos, por decirlo mal y pronto, pegarle al que mejor datos da, no, todo lo contrario, sino, de alguna manera, lograr hacer visible esta cuestión y tan importante como es el tema de la violencia doméstica o violencia sexual o violencia de género, son distintas entre sí, pero bueno, cada país también lo aborda en forma diferente. Entonces, sensibilizar un poco a las autoridades para que también se tomen cartas en el asunto y ver de qué manera, no solamente hacer prevención en esta materia, sino también mejorar a la hora de calcular las estadísticas o lo mismo cuando ellos toman los datos, ¿verdad? Y cuando hicieron este estudio, ¿cuál es el panorama que se encontraron? Es decir, ¿hay suficiente posición de las autoridades para educar respecto a este tipo de violencia? Porque, por ejemplo, en Nicaragua todos los días estamos viendo denuncias bastante fuertes de mujeres asesinadas, de mujeres golpeadas, exactamente. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cuál es la posición de las autoridades respecto a este tema? Lo que vimos es que recientemente se ha tenido, si bien hay una posición de tocar el tema, todavía no ha sido un tema central en la agenda, por así decirlo, pero sí se han visto en los últimos años la proliferación de leyes tratando la cuestión, ya sea la ley contra la violencia de la mujer, normalmente tienen esa denominación, cada una es diferente en cada país, pero básicamente vienen tratando el tema de por lo menos darle un marco legal y bueno, en función de allí esperamos que se pueda tomar más acciones al respecto y hacer planes acordes especialmente para la prevención. Otro tema súper importante y que está muy, muy, muy de moda, por decirlo así, dentro de los medios de comunicación en la región, es el tema de los accidentes de tránsito. El dato que ustedes dan es que en el 2012 murieron 679 personas en Nicaragua por este tipo de accidente. ¿Cuál es el panorama a nivel centroamericano y por qué la importancia de estudiar este hecho en particular? Mira, este hecho en particular es fundamental porque en realidad si uno se lo pone a pensar, el tema de la seguridad vial no sería de lo más complejo a resolver a la hora de compararlo con el resto de los delitos. Entonces creemos que es algo que sí se puede tomar cartas en el asunto de manera más temprana y fundamentalmente lo que tiene que ver con la educación de la población. Lo que hemos visto es que, bueno, nosotros en su mayoría cuando venimos a hacer trabajos de campo venimos de otros países y la realidad es que al enfrentarnos, por ejemplo, en una ciudad como Tegucigalpa o Managua o Panamá, vemos que el caos vehicular es increíble y que en muchos casos, por ejemplo, Tegucigalpa es un caso importante en esto, es que realmente no existe la posibilidad de poder andar caminando en esa ciudad. Es una cosa que es imposible. Ya desde ahí, cada una de las personas que se tienen que ir movilizando de alguna manera tienen la tarea compleja de ver cómo llevar adelante, digamos, llegar con vida al lugar donde deben llegar. Entonces realmente serían bastante simples las acciones que había que llevar adelante, primero empezando por un tema de educación y después de señalización y demás variables sobre esto para poder evitar ese número que a veces es tan alto y que es olvidado por las autoridades. Entonces, nuevamente la idea es visibilizar que el tema no pasa solo por los homicidios, sino por un montón de otras variables que hacen a que vivir en Centroamérica para una persona sea bastante más complejo de lo que puede resultar vivir en otro lado. Bueno, Samantha Kuzro, muchas gracias por estar ahora con nosotros en el programa. Otra vez un llamado a la población para que pueda entrar a la página de Reddali, descargar los informes y hacerse ellos mismos su propia idea de lo que está pasando. Ese es el panorama de la situación de violencia que se vive en Centroamérica, una de las regiones más violentas del mundo y donde los gobiernos deben mantener su compromiso con el respeto a la institucionalidad de las organizaciones que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos. Una institucionalidad que se ve cada vez más diezmada en Nicaragua, donde la Policía Nacional pierde profesionalismo e independencia frente a las ambiciones de control partidario por parte del Ejecutivo que lidera el comandante Daniel Ortega.